Escuchando con mucha atención en la mañana de hoy una entrevista radial concedida por la señora Verónica Zaraus, esposa del inmolado candidato presidencial Fernando Villavicencio, no me sorprende que haya lanzado una acusación en contra de Piedad Córdoba, más conocida como alias Teodora, en el sentido que esta señora había amenazado a su esposo. No solo Fernando declaró la guerra a políticos corruptos de este país, también tuvo problemas con Piedad Córdoba en Colombia. Ella también amenazó a mi esposo que lo iba a desaparecer. Pero bueno, ya se verán en las investigaciones cómo van dándose las cosas porque mi esposo está muerto y los culpables tienen que aparecer. Pueden revisar los tuits anteriores. Hace un par de años tuvieron unos cruces muy fuertes y ella amenazó a Fernando Villavicencio. No estoy diciendo que ella es parte de esto, pero sí, fue una de las personas que Fernando denunció por temas de corrupción y ella amenazó a mi esposo de su integridad y de su vida. Y bueno, tenemos un desenlace desastroso acá en Ecuador. Recordemos que el candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, había denunciado nexos y cercanías entre la senadora Piedad Córdoba y el extraditado Ales Saab, señalado de ser testaferro del régimen de Nicolás Maduro. En 2022, Fernando Villavicencio fungía como presidente de la Asamblea de Ecuador y estuvo de visita en Colombia a su paso por la Casa de Nariño, en donde residía el entonces presidente Iván Duque. El asambleísta ecuatoriano en aquella ocasión le entregó documentos con los que buscaba vincular a la senadora Piedad Córdoba con Ales Saab. Este oficio fue compartido en su totalidad en su cuenta de Twitter, donde Villavicencio señaló que en julio de 2013, en un vuelo privado con destino a Ecuador, viajaban Piedad Córdoba y Ales Saab. En la presentación de esta información en la Casa de Nariño, en enero de 2022, Villavicencio le dejó un mensaje a Piedad Córdoba en el que le decía que buscara un buen abogado. El asambleísta denunció en 2022 el supuesto papel que habría jugado la senadora Piedad Córdoba en el entramado de corrupción alrededor de Ales Saab. Considerado testaferro de Nicolás Maduro, el caso fue denunciado a través de un informe realizado por la Asamblea de Ecuador y el entonces congresista Villavicencio. Ante esta denuncia, la señora alias Teodora le concedió una entrevista en enero de 2022 a un medio de comunicación ecuatoriano en donde con los siguientes términos se refería a Fernando Villavicencio. Ahora vienen y hacen la segunda parte de la estrategia que es montar todo una cosa telenovelesca, mentirosa, mentaz. Yo no tengo nada que ver con el sucre, no tengo nada que ver con los fondos de investigación o de manejo de dinero allá. Usted sabe sobre el usted sí supo sobre la creación del sucre, para qué sirvió y en qué se utilizó. Claro, claro que supe, claro que supe porque esa fue una propuesta de los presidentes encabezada por Chávez que iba dirigido a que en lugar de negociar en dólares negociaran en el sucre, una moneda latinoamericana, y eso no tiene nada que ver con lavado de activos, ni con concierto para delinquir. Pero al final los documentos que se han presentado, no solo acá en Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos, demuestran que hay una mala utilización del sucre, lo han dicho inclusive exgerentes del Banco Central en Ecuador. Si es tan cierta, si es tan cierta, que eso no es nuevo, porque yo no estoy detenido, porque yo no estoy vinculado a ninguna investigación, yo no soy ni funcionaria ecuatoriana, ni he tenido negocios en Ecuador. No, los que saben son los asambleístas ecuatorianos que han llegado. A Colombia. A Colombia con los con los con los documentos. Cuatro o cinco tipos de la oposición dedicados a ver cómo tumban a Correa y cómo lo vuelven a meter a la cárcel y cómo nos joden a nosotros. Así que no se equivoque. Usted no está hablando con una parecida. Han sido recibidos por el presidente de Colombia. No sea Bobo. Han sido recibidos por el presidente de Colombia. Veinte veces allá y haber ido a lo que yo creo que debo haber ido, pero nunca jamás acercado. Abogada, yo estoy siendo respetuoso con las preguntas. Dígame usted que sabe a qué fui yo allá con Alex Sá. Si fue que fui a qué. A qué. Esa es la pregunta que se hacen los asambleístas, que son los que investigan. Yo solo estoy preguntando. No, usted es el que sabe, me dice a qué. A mí no me venga a salir con pendejadas. Yo no estoy yo no estoy yo no estoy siendo grosero con usted eh abogada. Me respeta. Me respeta. Le estoy haciendo preguntas en función de lo que ha ocurrido hoy día en Colombia y de de lo que han dicho las autoridades de Colombia que van a investigar. Ese me que trece de Villavicencio es convicto, ex presidiario, es un mentiroso. Es un asambleísta ecuatoriano abogada. Porque tiene que presentar documentos, tiene que presentar pruebas, no es decir por decir, cóbrenme que trece que se quiere ser famosa cuenta de uno. Finalmente Córdoba aseguró que Ecuador no es un país soberano y que llevará a la cárcel al asambleísta Fernando Villavicencio. Por eso somos distintos a ustedes, porque defendemos la soberanía, porque defendemos la capacidad que tenemos como país. Nosotros también defendemos la soberanía. Ustedes que van a defender soberanía. Claro que sí. Creerle, creerle, creer ese montón de mentiras. No creemos, creemos en la institucionalidad, en la soberanía y en la justicia. Le garantizo, nos vemos, nos vemos en el camino y le garantizo que su rata Villavicencio queda en la cárcel, se lo garantizo. ¿Y usted cómo los va a procesar a los asambleístas ecuatorianos? No, yo no voy a procesar, el señor vino, como usted no sabe de derecho por lo que veo, el señor vino y puso la denuncia en Colombia. La denuncia se pone en Colombia. Así tiene que hacer, ¿y cómo lo va a procesar allá? Ah, bueno, es que no se equivoquen. Ya le puso la denuncia. No, apenas la presentó hoy. Usted es que es bobo. ¿Y usted cómo lo va a procesar desde allá con el asambleísta es ecuatoriano? Bueno. Ah, y con la justicia norteamericana también, todo, todo lo juntamos. Bueno, claro que usted lo que me está diciendo es que la justicia ecuatoriana no funciona. No, no, acá creemos en la justicia, creemos en la institucionalidad, creemos, somos un país democrático y soberano además. Estados Unidos, que perdón, si yo lo proceso en Colombia, entonces él no va a venir porque es en Colombia. Olvídese, y vamos a ganar y van a ver cómo es la cosa. ¿Bajo qué figura le va a procesar? Calumnia. ¿Qué más? Difamación, concierto para delinquir, incitación a error en funcionario público.